Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio más de Luigi's Mansion 2 HD para Nintendo Switch Profesor, ¿qué pasa aquí? Dice, muy bien Luigi, ¿ya tenéis las aspas? Sí, las tengo ya, ya vamos allá a colocarlas en la puerta para abrirla ya por fin Ahí está el aparato, pues toma esta llave, colócalas en la puerta y ajustalas bien Gracias amigo Oye, cracks, avanzamos con la serie de Luigi's Mansion 2 HD para Switch Con el episodio número 9 ya por fin Y atención porque esto se pone interesante porque entraremos ya en el árbol, ¿no? Se supone, no lo sé La parte central de la mansión está de las dos torres Tengo la sensación de que el fragmento de la luna oscura está en algún lugar cerca de la copa Bueno, yo controlaré tu progreso cómodamente desde aquí, como siempre, nunca viene conmigo Ya sabes, como siempre, mucha suerte muchacho Bueno, es hora, mientras viajamos por el portal tridimensional De darle un fuerte like a este vídeo, por supuesto, a este episodio tan espectacular que tendremos hoy Y por supuesto, suscríbete, todavía no lo estás Hora de suscribirse ya Bueno Luigi, ¿qué tenéis por aquí? Siempre cae de culo, siempre cae de culo Toma foto Han crecido plantas virañas por aquí cerquita, Luigi Ten cuidado Fly Y pasamos rápidamente Requiero de un poco de agua, ¿vale? Vale Efectivamente, hay que agarrar aquí un poco de agua No sé quién me darán por hacer esto ¿Por qué escucho a alguien dormir? Se ha mojado algo, ¿no? Esto de aquí que está contra la baña, ¿qué pasa? Hay que quitarlo, ¿no? Hay que quitarlo, vale Quitado Y ahora puede mirar, ¿no? Pero este... ¡Uepa! ¡Uepa! Es oro esto, pero está mal, ¿eh? A mí me encanta el oro, ya lo sabéis He conseguido lo máximo posible para seguir avanzando y mejorando Lo que es nuestros aparatos, ¿no? Hemos ya conseguido por eso una mejora en el... En el oscurizador ese, ¿no? Como se sabe Bueno, aquí tenemos una planta Que me va a dar, atención, billetes Siempre me dan billetes Y aquí... A ver, pilla los billetes La bolita, la bolita, la bolita La tiraremos Me he apuntado bien ¿He de dejar ir de alguna forma o qué? Ray, es mejor sal Eso me reza puntos, ¿eh? Para luego, al final Ten cuidado, Ray Como apuntaba yo aquí Ahora Lo tenemos Pues listo Eliminada Voy a por el cubo de agua Porque quizás aquí Abriremos Bueno, abriremos Activaremos otra planta La cual me dará alguna cosita más Como por ejemplo Puede ser oro, ¿no? Ya sabéis que a mí me encanta el oro Bueno, creo que hay Creo que hay Más oro Muy bien Bueno, billetes Billetes, billetes, billetes Bueno, ya está Ray, pasamos ya de sala Porque aquí no hay nada más, ¿no? Aparte de la planta Poco me ha dado, ¿no? Solo oro y ya está Me ha quedado vida, eso sí Oh, oh Tenemos problemas Con las aspas Nos encontramos Con dos enemigos Esperándome La van a arrancar No, ¿eh? No, por favor No arranques Los he pillado ¿Qué hacéis? Ese se va Qué cobarde Qué cobarde ese Se ha ido Ya he dejado aquí el rojo solo Espaldas Y tenemos compañía Ya tenemos compañía Toma Para su poder ¿Por qué tienen un... No plantan la cabeza Los broscones estos, ¿sabes? Dame el oro Cuidado, cuidado, cuidado Toma Son fáciles de matar, ¿no? De capturar Nunca los matamos Los capturamos, chicos Ahí está Y falta ese Toma, capturado Y... El último Creo que ya tenemos listo esto, ¿eh? Ahora Con esto... Ok, no ¿Hay que hacer algo más o no? ¿Hace falta hacer algo más aquí? No, no Pasamos ya directamente A activar esto Y se acabó, ¿no? Venga Ase va por aquí Ase va por allá A ver cómo lo hace Luigi Valento, ¿eh? Y qué buenos gráficos Tiene esto, ¿eh? En comparación, ¿no? Al... La 3DS, vamos Ha hecho muy buen trabajo aquí Todo encajado Y atención Ya está a funcionamiento esto Bueno, no hay manitas Se nota que es fontanero Chicos Es que hacemos girar Y puerta activada Y entramos directamente A saco, ¿no? Vale Hemos entrado En el árbol hueco Foto Parece que sea el árbol de Q, ¿eh? Apaga la luz No puedo apagar la luz ¿Puedo agarrar la antorcha? No puedo agarrar la antorcha Ni absorberla ni nada He conseguido una cosa para quemar ¿Vale? Aquí Así que vamos allá Oh, no Ya empezamos Toma Capturado Venga Pal... La... Saca A ver, ¿alguno más o qué? ¿Ahora puedo avanzar por aquí? ¿Sí o no? A ver Alguno más, ¿eh? Hay más fantasas por aquí, ¿eh? Hombre, ese ruido Suena a eso, ¿eh? ¿Qué me llevo esto? Le llevo todo esto de... De... De ramitas y raíces de las plantas Todo fuera, 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 fuera Pero buscamos en serio Algo para... Epa, esa luz ¿Qué pasaba ahí? Nada Buscamos Buscamos algo para quemar Oh, no Ya está Otra vez El típico Otra vez Qué pesados que son Son un poco... Traviesos, ¿eh? Venga, fuera Y ya está Se ha acabado Se ha acabado Muy bien ¿Y esto qué? Ah, ahí está Ahí está Tira Tira, tira, tira Ahí está Muy bien Activamos otra zona Estupendo Encuentra el pasadizo misterioso Pues ahí está Completado, ¿no? Oh, oh Vale, caen bolas Me interesa Me interesa Me interesa Aló Me llamo el profesor Profesor Profesor, ¿cómo estás? Dime Rayos, ¿de dónde ha salido esta puerta tan rara? Bueno Tan rara, ¿no? Este era el único acceso a la copa del árbol Ajá Un momentito, dice Ajá He encontrado algo interesante en los archivos de las torres encantadas Hay una llave especial que abre la puerta Pero está oculta en la cripta Espero que no tengas miedo de los cementerios, Luis Tampoco es que estén llenos de espíritus malvados Ni nada de eso Hay una cripta Busco una llave especial a la cripta Primero esto Oh, oh Foto Es que esa cara es brutal No te tiras, ¿eh? Ah, es para bajar Ah, que no lo puede quemar Es para bajar enseguida Luigi ¡No! ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Porque bajar a pie no, ¿no? Quiere bajar De esta manera Muy bien Ah, bien, ¿eh? Lo ha bajado de manera express, Luis Siempre con sus ideas Tanto extrañas Ah, ¿pero qué se mojará, no? Esto Claro, se moja Hay que quitar Hay que disparar esto No Es que hay mucha agua Entonces, ¿cómo quito el agua de aquí? Hay una llave En un sitio de aquí En esta zona Porque esto no lo puedo quemar Si He cruzado esto, sí o sí Pero puedo ir por el lado, ¿no? Se me va a apagar Se me va a apagar Sí Si hago así Sí No, no puedo, no puedo, no puedo No puedo hacer así, por ejemplo, ¿vale? No puedo hacer así No puedo A no ser No, no sé cómo se hace esto Oigo como alguien dormir por aquí cerquita Caen más bolas aquí Caen más bolas Me ha marcado en el mapa Así Y la planta baja O sea, al principio es ahí abajo La puerta de la cauta del árbol Solo se abre con la llave especial Que está oculta en la vieja cripta Encuentra el cementerio Entra en la cripta Y recoge la llave Aquí la cripta estará Y que sé dónde Está abajo Entra por abajo O sea, ir abajo Sí o sí Para quemar eso Quizás incluso Tendríamos aquí algo oculto Algo oculto Algo oculto en alguna parte Pues... Creo que no Pues... Me parece a mí que no hay nada aquí Aunque ya te digo Si cruzamos esto Hacemos una fila aquí De estos No puedo dispararlo ahora Es que... ¿Cómo flota esto? No sé cómo activar esto En serio Se me apaga Vale Y si ahora tiramos esto Desde arriba O lo subo En plan Para quemar algo No hay nada para quemar aquí arriba O no Esta no es buena idea Ay, qué travieso Qué travieso Tiene que haber ido por otro par Por otro lado, ¿sabes? Vale, zona limpia esta O sea, eso es porque Bien fantasma por aquí cerca Y no podía Bueno, no sé que no podía No sé que no podía hacer Pero bueno Supongo que ahora puedo Seguir subiendo esto Porque esto Aquí Se me apaga Ah, no, mira Lo subo Lo puedo elevar, ¿no? Esto ¿Qué? ¿Lo puedo elevar? A ver Lo puedo elevar, creo Claro Lo puedo elevar así Claro Claro Lo puedo elevar un poco Claro, claro Tira esto ahí Ahí está Ahí está Venga va Entramos En el cementerio No sé qué será esto Vamos a ver Let's go Let's go Let's go Pasadizo secreto Misterioso Nada por aquí, ¿no? En serio No hay ninguna gema aquí En plan de regalo Esto puedo tirar Creo que la araña, amigo Ahí está Es eliminada Hay más para tirar, ¿eh? Seguimos tirando De todo aquí, ¿eh? Otra araña más Otra más Se va a liar aquí, chicos Se va a liar Toma, chaval Bingo, ¿eh? Bingo, 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 bingo Y aquí, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ah Amigo Ah, amigo Todo aquí oculto, ¿eh? Eso es el bueno Hay que tirar de aquí, chaval Sí, señor Y aquí tenemos A ver Es un ascensor Es un ascensor un poco raro, ¿eh? Y atrás de un cuero Aparecemos en el cementerio Fíjate esos cueros ahí arriba Aquí, aquí hay tesoro Aquí hay oro Aquí hay oro, amigo Aquí hay oro Bueno, 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 bueno 60 de oro, chavales, ¿eh? Aquí voy ya Bueno ¡Epa! ¿Y esa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Eso que volaba así extraño? Me he dejado dos ahí O sea, eso En teoría va en orden, ¿no? En principio de las gemas estas Creo que va en orden O sea, me he dejado para ahí dos Dos más Y además que me dejaré Pero bueno Toma Billete para mí Billete para mí Y la cripta estará por aquí cerca, ¿no? La cripta hay que llegar ahora, ¿eh? Chicos Me encanta matar A los pobres Ey, esto se mueve un poquito, ¿eh? Lo loco ¿Tiramos de todo esto? ¿Me sirve de algo De tirar de esto? Yo tiro de todo, ¿eh? Eso es muy gracioso, ¿eh? Ojalá me despierta aquí Un zombie de esos, ¿no? No eran zombies, ¿no? En este juego Ojalá Ojalá hubieran zombies Pero no Vale, ¿esto qué es? Nada por aquí Ok Esto baja, ¿eh? Esto es una No tengo ni idea, chavales Pero aquí esto Creo que puede llegar a bajar, ¿eh? Aquí una Escalera Cuidado, ¿eh? He activado algo Lo que no sé el qué No sé qué he activado Pero bueno, no sé Ya veremos más adelante Que, que, que Cómo es esto Si alguien sabe que me ponga en los comentarios Por favor O una pistilla De qué podía haber aquí Que no puedo hacer nada más, ¿no? En principio Pues venga, pasamos Oye Oye, Luigi Le cuesta subir eso, ¿eh? He pesado el culo Adiós Pues directamente A la cripta Ahí Me he dejado una de gemas Seguroísimo, ¿eh? Ojo Esto que se me ve raro que es Cuidado, ¿eh? Tiramos el muro Otra vez Otra vez Otra, otra, otra Que no hace falta dejarlo ir, ¿no? Uh, míralo Está aquí el Toad Capturado Vamos a liberar a Toad Uh, liberamos a Toad Hola, Toad ¿Sí, eres libre? Sí Eres libre Grande Qué guay, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Me acompaña o qué? O lo mando para algún sitio Este, lo guardo en algún sitio Está un poco, un poco Quiñado, ¿eh? De miedo Ay, bien ¿Dónde está la llave especial? Esos fantasmas Están empezando a tocarme Por todos los neutrinos Pero si es uno de mis Toad ayudantes ¿Cómo se ha podido quedar atrapado En un cuadro? Lo había enviado allí Pero que cuida... Que... Para que cuidara de este lugar Con razón está todo patas arriba Sería conveniente Traerlo de vuelta al búnker Quizás él tenga información Acerca de dónde se encuentra La llave especial No puedo transpixelaros A los dos desde allí Déjame que piense Ah, ya sé El laboratorio oculto Ahí hay una pantalla de... Ah, sí, yo esto hay Se trata de un antiguo prototipo Pero podría servir para el caso Yo he ido allí Yo he llegado allí ¿No? Yo he ido allí Tiramos de todo esto siempre ¡Uh, uh, uh! Mira Pero es que me llevo al Toad Mira, hace Toad Lo puedo disparar Lo puedo disparar ¡Ey! El hueso Que faltaba de este nivel No sé si hay un hueso por nivel O más No tengo ni idea Ojo Toma Me llevo La vida Los billetes Y todo Tiramos de todo siempre Hay que eliminar Todo Aquí Limpiarlo Todo 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 No falta llevármelo Bueno, si hay más Al cripto Vamos a ir al laboratorio este Vamos a entrar A llegar Que no sé Es muy gracioso El menudo es llevar a Toad Aquí Me fascina Chicos No hay luz Hay que pasar algo No hay luz Atención Este Es el enterrador Enterradores En plural Y Toad Lo voy a tener que defender O atacará O hará alguna cosa O pasará No hay que hacer nada Bueno, tenemos tres Espíos Fantasmas Me dan besitos Me está vacilando un poco Me recuerda un poco A la peli de Casper No sé si has visto Casper Alguna vez De pequeño la veía mucho La vi en el cine yo De hecho En mi época Uno refleja Ostras Está chungo No lo puedo absorber Vale, vale Que se lo tengo Que se lo tengo Que se lo tengo No me da la vida ese El toad está un poco Caladito Vale, vale Controlado Controlado A medias Por eso Intención Ahora Echa un poco de daño ¿No? Supongo Vida bien Vida bien Ahora Tenemos a uno Y vida Muy bien Me encanta la vida Falta una más Ahora Se viene No Error Hay que dejar Que ha ganado una Esa vida Por la cara ¿Sabes? Me la pone ahí detrás ¿Sabes? Para ahí no paso Amigo Para ahí no paso A ver chavales Toma Atrapaga Cuidado Uff Yo tengo que ver A brujillo y borcelagos Para darme un poco de vida Pero no van De reventarme Lo tenemos No paran de darme Y murciélago Dame más corazones Porque no paran de pegarme No sé cómo esquivar eso Muerme a más O el que sé ¿Ves? No paran de recibir Bien Vida 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 Vale Ahora 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 Tenemos Tenemos A otro más Ojo El muercelo El cuervo Perdona El cuervo Me ha pegado un poco Y la última Tenemos ya Absorbe Tope Vamos Hasta el final Vamos No pares De absorber A esta señora Vamos Dios Para adentro Que rica estaba Aló Me llaman Si profesor Rayos infrarrojos Pero si Esas eran las tres hermanas Son famosas En el mundo paranormal Y el Fantasmógrafo Se ha vuelto loco Por unos instantes Esas hermanas Suelen ser muy Educadas No sé por qué Se han puesto así Menos mal Que las has capturado Pues seguimos ¿No? ¿Por qué puedo bajar? Todo ¿Tobat? ¿Tobat? ¿Te llevaras así o qué? Toma Ven, Tobat Ven, ven, ven Que ahora Pasaremos por aquí ¿En serio? ¿Tobat, en serio? ¿Te traen así? ¿En serio? Tengo que obligar Hacer esto Y ahora me lo llevo Aquí encima Exacto Por el peso Claro No pesamos más Míralos 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 Gran imagen Ah, hemos llegado A la parte Donde estaba antes ¿Os acordáis? ¿No? Que aquí pasaba por aquí Y esto Aún se puede abrir Muy bien Eso es falso ¿Ves? A ver, Tobat Fuera Necesito Tirar de esto Porque Me darán oro Ahí estamos Tengo 500 de oro Chavales Estoy forrado 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 Sí señor Más oro Y esto es fake ¿Esto estaba aquí antes? Me suena Hemos ido a otro sitio Creo yo No hemos ido a la que yo pensaba Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que esto Yo aquí he estado Yo aquí he estado Yo aquí he estado Yo te What the fuck ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este nivel? Hay que ir corriendo, ¿no? Corre, corre, corre 5, 4, 3, 2 Bueno, 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 bueno Rami Muy bien Grande 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 Y el cofre del tesoro Mira cuánto oro Más oro Chicos Atención ¿Cuántos oros tenemos ahí? Ya no Uff Ese número era un poco raro Ese número era un poco Maldito Creo que no hay nada más, ¿no? O sea, era esto y ya está ¿No? La gracia Pues Venta gracia tiene esto, ¿no? Nada más Solo había oro Pero yo aquí estaba algo parecido, ¿no? Yo aquí ya vi Pero no era No recuerdo así No recuerdo así Pase, pase Yo no sé dónde voy, ¿eh? Ah, ya me acuerdo Aquí estaba Ahí Toad no puede No puede ir por el agua No sé por qué ¿Qué le pasa a Toad? No puede ir por el agua No sé por qué No sabe nadar O le llega muy alto al agua No, no lo sé Pero aquí está la pantalla, ¿no? Esa, ya Ahí está Sí, sí, sí Esta es El monitor Transpixelador Para los dos Vamos Toad Únete Bye, bye Bye, bye Ya lo hemos enviado Por lo tanto Creo que he sido incumplida, ¿no? Señor profesor Profesor Bien hecho, mozuelo Aquel cementerio no era para tanto Has capturado a los tres En las semanas Y has rescatado al Toad Ayudante sin despeinarte Ni siquiera Por cierto Acaba de llegar al búnker Ahora te toca Pues chavales Creo que aquí hemos terminado La misión de hoy Hemos rescatado a un Toad Hemos también llegado a la cripta Y por ahora No sé qué más haremos, ¿no? Pero tengo mucho oro, ¿eh? Tengo mucho oro No sé cuánto me ha dado De puntuación esto Pero creo que bastante bien, ¿no? Bueno, plata Al menos como mínimo Falta el boo Hay un boo por cada nivel Parece ser, ¿no? Por cada misión Por así decirlo Y yo he conseguido muy pocos Muy pocos O sea, hay mucho Para rejugar en este juego, ¿eh? Que eso también mola bastante Igual que el 3, ¿no? Con las gemas también Y esas cosas Aquí hay que rejugarlo Rejugarlo para Para muchos motivos, ¿no? Y a tenerlo 100% algún día Quien sabe Vamos a ver ahora Cómo sube la barra de nivel Dice el profesor Buen trabajo, Luis Pero esperaba que haber encontrado La llave especial Dentro de la cripta Pero no estaba Al menos no has venido Con las manos vacías A ver qué te has traído He traído, atención Mucho oro Y una gema solamente, creo, ¿eh? Una joya Fantasmas nuevos Las hermanas Atención El botín 900 y pico Bueno, queda un montón Por eso Para subir a 7000, ¿eh? O sea Quedan bastante más, ¿eh? O sea, 1200 200 como mínimo Hay que conseguir En el próximo nivel, ¿eh? Es mucho dinero Son dos niveles quizás Pero bueno Es una pena Que tengamos que Cerrarla las tres hermanas En la cámara encorzada Pero si lo piensas Es por suprimir bien En fin Cuando restaurémosla Con una oscura Quizás querrán Tomarse una taza de té conmigo O puede que no ¿Eh? ¿Por qué miras así? Me siento un poco mal Por lo del Toad No debe de ser divertido Estar atrapado en un cuadro Parece que le cuesta Recordar qué ha pasado Aunque tenga una cabeza Tan grande Sí diría que está Bastante hueca Pero bueno No es que No es que rescatarlo Haya sido una pérdida de tiempo Ha traído una imagen Tridimensional De una de mis cámaras De seguridad Dame unos minutillos Para que limpie La imagen Ok Marcha fúnebre completada Y ahora nosotros ahí La fiesta de la piscina Ojo Ojo Que se viene en el próximo episodio Que se viene la fiesta En la piscina Eso sí, amigos Todo el mundo Dale un fuerte like Porque esto lo veremos En el próximo día Aquí En riguroso vídeo De Luigi's Mansion 2 HD Para Nintendo Switch Así que Activen campanita Y no os olviden De comentar abajo En los comentarios Qué tal Os está pareciendo esta serie Porque seguimos a tope Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!